Que dejará oficialmente inaugurado... El Intendente Ramón Mestre dejó inaugurada esta tarde una obra de desagües en Barrio San Carlos, en la esquina de O'Higgins y Malagueño. Era largamente esperada. Se ha hecho una obra muy importante que tiene que ver con las mejoras en el desagüe, con un desagüe que va a tener una capacidad muy importante y que evidentemente era un reclamo constante de los vecinos y para nosotros, de alguna manera, es volver a generar confianza. En la ocasión, restó importancia a dichos que partieron desde el gobierno provincial respecto de los aportes que hacen a Córdoba Capital. Se querró decir que esta obra era con fondos propios. ¿Eso tiene que ver con lo que dice la SOTA, que está ayudando a la ciudad? Mire, nosotros tenemos una muy buena relación con el gobierno provincial y lo mismo intentamos con el gobierno nacional. Los legisladores ayer se quejaron por los de dichos de la SOTA porque ya inauguró tres hospitales o pequeños hospitales en la ciudad. Bueno, mire, le vuelvo a repetir, lo que digan los legisladores del partido de responsabilidad de cada uno de ellos son visiones, son posturas, son posiciones. A mí me toca gobernar más allá de que yo sea radical o de la Unión Cívica Radical para todos los cordobeses. Entonces, yo no puedo entrar en esas disputas porque mi obligación y mi responsabilidad es resolver los problemas de los cordobeses. De la SOTA dijo que usted debería estar agradecido. Yo estoy muy agradecido con la buena relación que tengo, con la muy buena relación que tengo, tanto con el gobierno provincial como con el gobierno nacional.